Nos metemos de lleno al título del día de hoy, al título a nivel local de la jornada de hoy. Hablamos de los números, hablamos de la inflación acá en la provincia. ¿Era de esperar o no? Sí, sí, era de esperar y nos vamos a quedar con estos datos porque es habitual, Maru, que se conozcan después de lo que informa el INDEC. Siempre la DIPEC es un día posterior y hay que decir que la inflación en la provincia de Jujuy correspondiente al mes de abril fue de 8.2, si hablamos de la interanual acumulada es de 288,8% y en este caso si hablamos de los primeros cuatro meses en lo que va de este año 2023, porque recordemos que la inflación se mide a mes vencido, estamos hablando de 59.9%. Por supuesto los números continúan como siempre lo hacemos, hablamos de los rubros que registraron mayores y menores aumentos. En este caso me voy a quedar con el primer ítem, en Jujuy, ¿cuáles registraron mayores aumentos en el mes de abril? Vivienda, combustibles y electricidad registraron un aumento del 48.4%, otros gastos 9.4%, transporte y comunicaciones 9.1%, atención médica y gastos para la salud 8.5% y esparcimiento 6.3%. Por el otro lado, los rubros que registraron menores aumentos en la provincia, primero está enseñanza con 1.6%, equipamiento y funcionamiento del hogar 4.8%, indumentaria 5.1% y alimentación y bebidas 6.2%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!